...los principales ponentes. Yo creo que las decisiones que se han tomado en los últimos años, algunas polémicas, algunas controvertidas, porque requerían de cambios de hábitos a escala ciudadana importante, son realmente las que pueden garantizar un modelo de sostenibilidad a escala local, de verdad, que genere las conductas humanas que pueden empezar a transformar las cosas.